Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferi y ando con... Elani Baby Vamos a reaccionar a Peta Z, Alit Kila, la respuesta Es que andamos peligrosas, rompiendo el corazón, no hay a quien me provoca Cero sentimientos, una mente maliciosa, hoy salimos pa' la calle modiosa Hoy buen junto, eh, Peta Z con Alit Kila No siento duela, hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos, me buscan porque quieren la receta Y yo no siento duela, ya no quiero tener las alas Celia, es un duela No quiero gastar tiempo como, si está esperando y no respeto Oye, pensé que iba a entrar un drumcito, pero igual, si te das cuenta, ese drumcito lo hizo con su voz Con su voz Qué bueno, qué bueno Ah, qué duro video también Demasiado Quiero que lo mueva, tu saci, salime el segundo a la baby de la musica, hacemos doscientos en el rally A salir si le gusta a la Mari, no le falta si sale de Paris Si lo muevo hace pum, como un coche se de puta tan dura que lo parta hasta Cali Oye amigo, nunca lo había escuchando unteralta El V también te da eso de espacial Escucha, es un vistazo Definitivamente, es un vistazo A Gucci Fett le da de moda Que duro, como siempre Siempre rompe el lit Que, partió, partió por completo Que espectacular Que locura Que partió Es un loco Que ella le dice Oye, él quiere hacer un tema contigo Toma, te envío mi parte Espectacular Me gustó Partió, partieron, partieron Seguimos vivos, muy duro pares, criminal Pero, a ver No, 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 no No, no, no